Sí, como tú lo estás viendo, buenas tardes, hablando ya con el señor alcalde, llevaron el desmonte también, previa, ¿no?, el pago del petróleo, de todo eso. La cosa que yo siempre digo, los vecinos deben entender, y les vuelvo a decir, toquen puertas, ¿sabe qué señor es esto, este otro? Porque también el municipio, los trabajadores también están haciendo trabajos, ya sea en su manique, por otro lado, ¿no?, lo derivan allá. Pero con la bendición de Dios, como tú ves, ya vinieron a cargar el desmonte. Como te vuelvo a repetir, ya de acá, terminando ya la Navidad, paso a la loza, porque también está abandonada, hacer con los vecinos que puedan sumarse para limpiar, y ya coordinaré con la señorita Kelly Bay Gorri. Ese error que digan que todos lo metan al municipio, yo soy una mujer demasiado transparente, que la gente está acostumbrada a que todo le den servido, así no es. Yo, no es porque yo me jamoné ni nada por el estilo, yo amanezco el día y recojo todas las hojas de los árboles que caen. Tengo que pagar también yo, comprar mi bolsa para llenar ahí los residuos. Y la gente, como decía, le falta cultura, porque dejan sus desmontes, dejan como decir que el municipio no. Si yo, que soy la cabeza, he tenido que pagar también para el petróleo, para que lleven mi desmonte, entonces la gente tiene que ser así, porque el municipio no está construyendo, estamos construyendo nosotros. Y conforme nosotros ensuciamos, tenemos que limpiar. Ahora, en este sentido, ¿se ha conversado quizás con el alcalde o el regidor John Jairo, quien es de esta zona, para tal vez llevar una multa económica a esas personas que ya no entienden, de acuerdo a las palabras que se le han explicado? Ya, en la última reunión el señor alcalde dijo que la segunda semana de enero, van a venir y van a ver si las personas que están construyendo tienen su licencia, van a dar 48 horas para que guarden su desmonte, guarden su material, y si no, recogerán todo y todo el material, pues lo pueden llevar. Ahora, señora Menina, en cuanto a lo que es el tema de la poda de árboles, hay algunos que están pidiendo, también solicitando, porque inclusive están cruzándose con cables de energía eléctrica. ¿También usted se suma a ese pedido? Eso también yo coordiné con el ingeniero Tomás, también, pues, sino que ahorita, como tú verás, la fiesta, ¿no? Ya pasando, nosotros tenemos que hacer la poda, porque hay corriente, ya hay cables de alta tensión, hay este de la telefónica, de todo eso, y más que todo quiero poner un pare a esas carros grandes que vienen, rompen los árboles y caballeros se van. Todo eso, todo eso estamos trabajando con el regidor, que se suma también y muy agradecido a mi amigo John Jairo. Ustedes saben muy bien de que esto yo ya tengo 59 años de vida y esto de la contaminación viene de tiempo, pero poco a poco nosotros, como somos gente joven, y a mí me gusta trabajar con gente positiva y joven, de buen espíritu, ¿no? Esos ya que están obsoletos, ¿no? Ahora yo estoy diciendo, estamos coordinando y vamos a coordinar con la señorita Kelly para hacer la limpieza y poco a poco tener que ver un ingenio limpio. ¡Gracias! ¡Gracias!